El objetivo era dar a conocer uno de los programas de cooperación de la Diputación en Nicaragua, en concreto el que se desarrolla en Malpaisillo y en el que la Diputación ha invertido casi 200.000 euros con el objetivo de que la mujer acceda a servicios de salud y fundamentalmente se avance en la prevención del cáncer de útero que tiene un elevado índice de incidencia en la zona. Las causas de esta alta incidencia hay que buscarlas, entre otros factores, en el uso extensivo de plaguicidas para los cultivos de banana y algodón entre 1950 y 1980 y en la falta de medidas de protección por parte de los hombres en sus relaciones sexuales, lo cual afecta a las mujeres que contraen enfermedades de transmisión sexual. Entre estas enfermedades se encuentra la infección por virus del papiloma humano, causante del 95% del cáncer cérvico-uterino. Con el proyecto se persigue, entre otras cuestiones, atender a mil mujeres en una campaña de prevención del cáncer ginecológico con la realización de citologías, atender a mil 300 mujeres en consultas ginecológicas y suministrarles los medicamentos necesarios, ofrecer asistencia psicológica y fortalecer las redes voluntarias con actividades de formación. Además, plantea la construcción de una segunda planta en la clínica para contar con más espacio en el desarrollo de su trabajo de asistencia a las pacientes.